Música ¿Qué onda buena? ¿Cómo estás? Hola Paco, súper contenta, súper contenta hoy para mí es un gran día porque finalmente es echar a andar un proyecto de seis años yo digo que hoy es el inicio de este gran proyecto con las embajadas políticas A ver, explícanos, ¿dónde estamos? ¿Qué es ese asunto de las embajadas juveniles? Díganos qué rollo Bueno, estamos aquí en Celaya, aquí hay jóvenes de casi todos los municipios del estado de Guanajuato porque lo que definimos desde el principio es abanderar las causas de los jóvenes y una causa es una inquietud, es un objetivo, es lo que se quiere hacer, lo que se quiere lograr en determinado momento Sí, claro Una embajada de México, en el mundo, el embajador y los cónsules que atienden son los representantes de México Entonces, estos embajadores y cónsules son los representantes de la guerra en los temas que ellos quieren Un joven tiene una propuesta para deporte y es un proyecto legislativo Yo acompaño su causa en el deporte para presentarlo en el Senado Bastante chido O bien, si hay un tema en el que el Senado que tenga incidencia en los temas y en las causas de los jóvenes pues yo soy quien ayuda a acercar el Senado a los jóvenes y a los jóvenes al Senado Y el objetivo es que los acompañemos en esas causas nosotros Por eso el tema del medio ambiente, de salud, de educación, de cultura, de deporte de personas con discapacidad, de participación ciudadana Los jóvenes están en todos los ámbitos de la vida Pues ya nos están, esta me parece que es la segunda llamada Así que me parece que está todo listo ya para empezar Este tema que está bastante chido De hecho no había escuchado o visto algo Es la primera vez en el mundo mundial Muy bien, quiero felicitarme por eso y vamos a darle entonces Muy amable por la entrevista Gracias